Alguien, me llama, yo, cuelgo Hola, adiós Yo por mensaje, ¿qué pasó? Cuando tu papá, no quería al Michi ¿En dónde dormiré yo? ¡Afuera! Tu papá, un mes después Yo, me limpio el nepe, después de orinar, mi amigo Tragan una falda a la niña El profe da por terminada la clase online Los güeyes, que nunca hablaron, toda la clase Adiós profe, muchas gracias Adiós profe, gracias por la clase, que tenga un buen día Chalebanda, la cajera, no quiso aceptar mi tarjeta de crédito Cuando tu equipo se encuentra con otras tres más Capitán, nos superan en 3 a 1 Entonces es una pelea igualada Confía en el autoguardado Guardalo manualmente, dos o tres veces, por si las moscas La voz de Aqua, viendo cómo todos hacen memes Para que ella los lea Pop, volviste al 2015, cuando había buenas series Un recuerdo muy hermoso, gracias Mi mamá, vete por la sombrita para que no te quemes Yo El vio Que se declaró transgénero Y fue recluido en una cárcel de mujeres Donde abusó de las presas Ten cuidado y pon un gran candado O mal con te ver encuerado Mi mamá vio mi figura Y le tapó con una servilleta Porque es lo que uno O cazan ¿Cómo cancelar? Un dibujito Antes Es diabólico Ahora Es de derecha Estoy muy confundido Es una época tan confusa Mi mamá Pásame el S Que está arriba de la ESA Mi cerebro Yo Le digo a mi mamá Que reprobé el año Mi mamá Ya voliste verga, puto Vendo cheto En forma de esas madres Que utilizaban los cavernícolas Para madrear 500 pesos Acabo de Llegar porque voy a vender este cheto ¡Ah, eres tú, güey! Aquí está, buen dinero Gracias Yo prendiendo lentamente la consola Mientras mi mamá dice Que nadie le ayuda en la casa Y está cansada de todo ¿Acaso tú Nos temes a la muerte? Si la purga existía en tu país ¿A quién sacrificarían? Vivimos en Latinoamérica El hecho de salir Más allá de las 12 de la noche Ya es una purga garantizada ¡Correcto! Mexicanos cuando nacen Mexicanos cuando crecen Este lugar cambia un nombre ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Yo antes era blanco Yo enojándome Con todos los conductores lentos Porque salí de mi casa A las 8.55 Y tengo que estar en el trabajo A las 9 ¿Y yo qué culpa tengo? Bueno ¿Y qué tenemos aquí? Pues traje secretos gays Oh, perfecto para Lanzu Oficina del Brian ¡Ay, qué gracioso! ¡Es muy real! En 10 meses te caigo Mi compa Oye ¿Cuándo fue la última vez que Lanzu Dijo algo de su app? Han pasado 84 años Yo viendo anime Por primera vez Totalmente Después de haber visto Más de 150 animes 80 mangas 60 hentais Y haber adquirido Una extraña adición a las patas Profesor ¿Por qué obtuvimos Esa calificación tan baja? Por la última diapositiva Gracias por su atención Exposición dedicada A Astrid Gracias por darle sentido A mi vida Te amo princesa hermosa Por ti le he hecho ganas A la carrera Vieja sabrosa Vieja sabrosa Latinoamericano Crea algo Para favorecer a su país Políticos Oye ¿Y si lo matamos? ¡Odio aquí! La escuela te prepara Para los problemas de la vida Ladrón Me amenaza con un arma en la calle Yo Descubrimiento de América Es la denominación Que recibe El acontecimiento histórico Acontecido El 12 de octubre De 1492 Consistente A la llegada de América De una expedición española Dirigida por Cristóbal Colón Por mandato De los reyes católicos Isabel de Castilla Y Fernando de Aragón Colón había partido Para la boda de mi hermana Para el estreno De Metroid Prime 4 Hostia Me ha petado algo aquí dentro El Antun Llevando a cabo Todo lo que sabe de anime Yo que solo dije Que qué pasaría Si Goku despertara el Sharingan Como lo es Caulifla Eh Me estás confundiendo un poco Con todo lo que dices amigo Suficiente chico Lo estás agobiando demasiado Con tus teorías Del universo de Dragon Ball No te vuelves de los negritos No seas racista Los negritos ¿Ves? Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Mamá Quiero un Ay no 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 Pop Estás a punto De llorar como nunca Hachico ¿Qué? ¿Estás retándome? Algunos centímetros Más tarde Suena balacera Mi primito Traumado Con el Godmobile Free Fire Y Fortnite A lo mejor Era una escopeta O un arma de fuego No Hijo ¿Por qué te vestiste así? Así como Es raro Pero a la vez Maravilloso Clínica para enfermos De los yoyos Tal vez Si voy al gimnasio Y empiezo a jesitar Pueda ser feliz Me tientas Me tientas No No era eso Tal vez no funcionen burros Todos viendo Como el profe Reprobó al morro Que vive en un rancho Porque su internet No le funcionaba bien Eres un monstruo Yo puedo escuchar las imágenes Psicólogo Eso es imposible No seas tonto Yo Mi espalda Después de 3 meses de niña Nadie El pibe que empezó a trabajar Hace una semana Háblame de lujos Cuando mami y papi No te patrocinan A mi no me cuentes tu vida Domingo Y como son las noticias En tu país Pues Conejo No quiso hablar Levantar la mano Y pedir ayuda al profe Manipular psicológicamente A otro compañero Para que pregunte por ti Mira a Link Probablemente Es el momento Más feliz de su vida Se merece esto Estoy feliz por él Pues me alegro Canción Habla de sexo Drogas y alcohol Pibito de 11 años Por Dios Como me identifica Mi recuerdo a mi ¿Por qué Lanzo No creó una comunidad De Reddy Y así no aguantamos La regla de Facebook? Por Dios Qué gran idea Cómo no se me había ocurrido Siempre a tu lado Mi amor Ay no puedo enojarme contigo Robot con miembro De 30 centímetros Amenaza con reemplazar A los varones En ese momento Cell sintió El verdadero terror El profe Encienda en su cámara Yo Ya valió Madre Gobierno Reanúa las actividades Laborales Y salidas Los contagios Aumentan Gobierno Amigos Ya es abril Anzu Al fin ya terminé la app Ahora que harás Facebook Marzucaritas Comprando Google Para banear la app Desde la Play Store La consola El emulador Lo mismo Pero más barato Cuando no juegas Por más de 6 meses Y cargas la partida guardada Da fuck Para proteger la boca Para proteger las manos Para proteger los ojos Para proteger al mundo De la devastación Yo en el trabajo Siempre con actitud positiva ¿Qué ver ¿Quieres? ¡Lárgate de aquí! ¡Nos estamos cayendo! ¡Secreto! Disculpa Me equivoqué ¡Ay babosa Me asustas burra! No importa ¿Quién sea tu papá? Están prohibidas las reuniones Sí, sí Díselo el juez Rosadito Yo dándole contenido Al Anzu Al Anzu Joder Qué ignorable Uy Haré como que no vi eso Nadie Resididas negativas De la Play Store Le doy una estrella Por no darle cero Un clásico Baños de la escuela Mujeres Hombres Eren y mi casa Antes de la invasión A Marley ¿Qué dices Si hacemos mierda Todo hermano? Hacer todo mierda Es mi segundo nombre Mi cerebro Hazlo güey Yo ¿Por qué? Mi cerebro Tú solo hazlo Yo Bueno Tocar No toque Tocar No toque Gwenera es el único Que no le germinaba Su frijolito en el kinder ¿Eh? ¿Hontóni? Mucosei Te yúndate Dosté Acua Existe Otakus Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa Cuando tornas tu cuello Y desbloqueabas El modo tercera persona Cuando vas a que te revisen al doctor Y te preguntas si sigues siendo virgen Tu mamá Chao cabros Descubrí que Las fases de Goku De 1 al 100 Era falso Todas esas palabras mágicas Eran falsas Nadie Absolutamente nadie Un pez Pescando en el fondo del mar Nasa Descubre ahorro en Marte España Los 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 Las ¡Suscríbete al canal!